Música Sabia de tu existencia pero no sabia mucho de ti hasta hoy Pude conocerte y supe de lo facil que es quererte como no Si eres dinamita que se enciende como un rayo del sol al salir Y cualquier amargura lo luces con la miel de tu sonrisa infantil Y ahora yo ya sé que es que te quieren tanto Pues pude ver tu alma a través de tus labios El sol es tu bandera y la chispa de la fiesta la provocas tu Con tu presencia el aire lo vuelves borbellino y yo confío En donde tú te pares igual para tus padres tu eres la luz Con tu sonrisa infantil al mundo haces feliz Y te apoderas del sol Te apoderas del sol Y ahora yo ya sé que es que te quieren tanto Pues pude ver tu alma a través de tus labios El sol es tu bandera y la chispa de la fiesta la provocas tu Con tu presencia el aire lo vuelves borbellino y yo confío En donde tú te pares igual para tus padres tu eres la luz Con tu sonrisa infantil al mundo haces feliz Y te apoderas del sol Te apoderas del sol Te apoderas del sol Te apoderas del sol Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo la miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinta Viento mi querido viento Ahora ya caminas lento Como personal no viento Yo soy tu sangre mi viejo Mira nada más Que bonito tema Ahí escuchábamos la vocecita Esa voz tan linda De Jordan Serrano El Gilguerito de América Y yo tu servidora Tu servidora y a mí Elizabeth Bautista En vivo desde Concord, California Y USA En el mundo y para el mundo Bueno Que te puedo decir Ese tema tan hermoso Tan hermoso Dedicado a nuestros padres Pero en este caso No solamente No solamente para nuestro padre biológico Sino para estos señores Que van delante de nosotros Estos señores de las canas Estos seres maravillosos De verdad que me llena de tanta ternura Me llena de pasión Me llena más de amor El poder hablar de nuestros ancianos De nuestros adultos mayores De verdad muy contenta Muy feliz Muy apasionada Pero bueno Déjame decirte rápidamente Que escuchábamos por allí Tu sonrisa infantil De la nueva producción De Sergio García Checo El gran Checo Se escucha muy bien Me encanta tu sonrisa infantil Bueno Ese es Ese tema Como te digo Viene en la nueva producción De Checo García Checo Sergio García Checo Y bueno Ese también es La inspiración De mi queridísimo amigo Abel Santana Abel Santana El compositor Abel Santana ¿Lo sabías Lobo? Muy buenos días Lobo Lobocles del Bosque Adolfo Guevara Camargo Allá en Ciudad de México Allá en el Estado de México Perdón Bueno No sé si sabías Que tu sonrisa infantil Es la inspiración De mi estimado Y querido amigo Abel Santana Precioso que esté ese tema Me encanta Y bueno Pues allí también En ese mismo disco Viene Historia de Amor Que por ahí está el video En las redes sociales En el canal de YouTube Y ya sabes que Todos nuestros nuevos talentos Que escuchas aquí Los puedes encontrar En sus respectivos canales De YouTube Ya por último Escuchábamos un pedacito Del botecito Saludos Martín Contreras A todos los muchachos A toda esa gente bonita A todos los integrantes De la banda Bándalos del pueblo Ellos cantaban El botecito Que rico tema Me encanta de verdad Ese tema Y bueno Después Pues claro Escuchábamos Mi querido viejo En la voz De Jordan Serrano El Gilguerito de América Saludos Oxnard California Que allá ya tienen Tienen el placer De tener A este niño Este joven niño Solamente 8 añitos de edad Pero canta divino Bueno Entonces Ahora si me voy Voy por acá Para traerte la información Con la jericultista Magdalena Pérez Magdalena Pérez Que es como te digo La jericultista De Ailantus Es centro Centro de atención Al adulto mayor Allá en Tlaquepaque Jalesco Así es que voy por acá A ver que nos dice ella Pero claro Que vamos a estar Muy bien conectadas El día de hoy Acá voy Espero que hoy Todo, todo, todo Va a estar bien Recuerda que estamos En vivo Desde Congoro California USA En el mundo Y para el mundo Ahí va Y para la jericultista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apreciar cualquier cosa que tenemos el día de hoy en nuestras manos. Hay que apreciar ese valor de las cosas pequeñas de la vida porque mañana podría ser demasiado tarde. Bueno, de verdad que me da mucho gusto estar contigo aquí a pesar que no me puedes ver en la pantalla, a pesar que no te puedo saludar allí, no puedes ver esta sonrisa que yo quiero compartir contigo, que quiero contagiar, que quiero pues sí, 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 contagiarte de esta sonrisa, de esta alegría. Y bueno, no es que me regalaron un carro último modelo, no es que me lo compré yo, no es que traigo la mejor ropa del mundo. Y bueno, resulta que de eso se trata, de saber apreciar las cosas buenas de la vida y bueno, o las cosas pequeñas de la vida. Y bueno, pues yo aprecio mucho, estoy muy feliz que el día de hoy amanecí aquí mirando la luz del día, maravilloso día, escuchando el canto de los pájaros. Bueno, escuchando el viento sonar, eso es lindo, eso es maravilloso, entonces estoy feliz y sobre todo que el día de hoy estoy lista, como te digo, para platicar con la jericultista Magdalena Pérez de, del centro Ailantus, centro de atención al adulto mayor allá en Tlaquepaque, Jalisco. Imagínate, además de todo, escuchando música hermosa, música de nuestros nuevos talentos, que se encuentran en diferentes partes del podcast de Magdalena Pérez. Así es que vámonos mi gente bonita. ¡Hola, hola hermosa! ¡Hola! Bueno, este, no sé si tú me escuchas Magdalena, tal vez, tal vez el audio. A ver, se perdió la llamada, creo que se perdió, bueno, déjame decirte mi gente que, que se está perdiendo la señal. Magdalena Pérez, si tú me escuchas, escucharás que no, no sé, eh, tu señal, si pudieras revisar eso, por favor, mi reina. Bueno, estamos, aquí está Magdalena, ándale, ya, ya te empiezo a escuchar, y te escucho muy bien. Yo también. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, hermosa, pues nuevamente, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bendito sea Dios, aquí iniciando la semana con mucha actividad, pero bueno, así es esto. Así es, oye, y decía yo el otro día, ay no, si la vida, si en la vida no hubiera tropiezos y no hubiera problemas, qué aburrido, ¿no? ¿Por qué sí? Y bueno, cuando menciono esto, es porque, es porque, porque quiero dejarles saber una vez más a mi gente, a nuestra gente, que, que bueno, ha sido una odisea para poder, para poder contactarnos contigo así, pero mira, tú eres una mujer que no se rinde, no la encontraste por un lado, te fuiste por el otro y aquí estamos. Claro que sí. Tuve muchas complicaciones, una disculpa. No, pues es que no hay nada que disculpar, ¿sabes por qué? Porque eso no es tu culpa, son las, ¿cómo te puedo decir? La tecnología, pues sí, es maravillosa, pero desafortunadamente, luego los servicios no son buenos y eso no es nuestra, es algo que no está en nuestras manos. Pero lo importante es, lo importante es que aquí estamos y que nuestra gente sabe que estamos en vivo y ya, pues ya les acabo de decir que sí, ha sido una, ha sido una odisea, pues comunicarnos contigo, pero pues aquí estamos listos para la información, listos para la información y una pregunta, ¿tú me ves? Sí. No, nada más veo la imagen de portada. Ok, sí, muy bien. Sí, porque tengo la, la cámara cerrada, la cámara de Skype, son demasiadas ventanas que tengo acá en Pasiones Latinas, entonces nunca, cuando, cuando hacemos una transmisión así, no me ven a mí, pero yo sí los veo a ustedes. En este caso, en este caso, no te veo porque, porque estamos haciendo un mantenimiento en la página de Pasiones Latinas y es por eso que ahorita tampoco no me ve mi gente, solamente escuchan mi voz. Así es que por hoy no me pueden ver y vamos a continuar así, Magdalena. Ok, está bien. Bueno, entonces vamos, vamos, vamos hacia, vamos hacia adelante, pues hoy tenemos, le decía a nuestra gente que tenemos la parte dos de las diferentes discapacidad, discapacidades en el adulto, en el adulto mayor, ¿cierto? ¿O hay algo que hay que modificar? No, cierto, nos quedamos realmente muy al principio, nos faltó demasiada información que dar, de hecho no, creo que no tocamos la, los tipos de discapacidad o apenas los acabamos de tocar cuando ya tuvimos que salir del aire. Bueno. Pero aquí estamos para recordar todo y tomar el tema bien. Claro que sí, en este lunes 23 de mayo del 2016. Así es que vámonos para adelante, Magdalena. Primero, no sé si quieres comentarnos un poquito qué pasa con el doctor, dónde anda, bien ocupadito, ¿verdad? Súper ocupado. Bueno, primero saludo a toda tu audiencia. No había saludado bien. Ahora sí ya me pueden ver. Pues aquí estamos el doctor. Este semestre le tocó el horario justamente del programa para dar clase. Por eso él sigue ausente. Ya casi termina el semestre, entonces esperemos que para el próximo ciclo le den un horario donde pueda él estar presente. Ah, muy bien. Será un placer también tener al doctor acá con nosotros, que nuestra gente lo pueda escuchar también y probablemente hacer preguntas. Así es que no, de verdad muy contenta. Pero lo importante es que tenemos siempre la información contigo. Tú estás muy empapada del tema. Estás muy empapada del centro. Así es que vamos, vamos hacia adelante. Y bueno, espero que para cuando el doctor venga. ¿Cuánto crees que tarde todavía? ¿Cuánto le falta para finalizar este semestre? Ah, me parece que este mes. Este mes. Me parece que este mes, o sea, mediados de junio creo que ya termina el ciclo escolar. Oh, mira, muy bien. Espero que para ese entonces ya Pasiones Latinas le tenga como una, no sé, como una buena sorpresa ver cuándo será el próximo evento. Yo pienso que eso le agradaría mucho al doctor. Espero que esto sea posible. Así es que bueno, vamos a darle Magdalena y muchas gracias por estar aquí con tu servidora. De verdad, muy contenta porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Nuestros ancianos, tú sabes, son algo súper importante para nosotros y pues para tu servidora especialmente. Así es que adelante con la información, Magdalena. Muchísimas gracias. Bueno, dimos un poquito la semana pasada más o menos la definición de lo que era una discapacidad y hablábamos sobre las etiologías de la discapacidad que pueden darse en el sistema músculo-esquelético y también de manera neuromuscular. Los tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad temporal o permanente. Está pues debida casi en la mayoría por accidentes. También tenemos la física, que viene siendo la motora, la sensitiva, visual, auditiva, lenguaje o cualquier otra función del organismo. Porque cualquier enfermedad y más si es una crónica degenerativa, pues nos va a causar un cambio total en nuestra actividad y muy probablemente en nuestra movilización. También tenemos la intelectual o cognitiva cuando se presentan situaciones de origen mental, de funciones mentales. Y la social que viene siendo el trabajo, la integración familiar o social o el rol social. Mucha gente al terminar su periodo de labor, que ya se jubilan y esto, si quieren seguir en actividad, pero ya no les dan trabajo, entonces esto los discapacita. Porque ya se vuelven personas sin movimiento, sin actividad, sin nada. Y bueno, toda una serie de situaciones. ¿Sabes, Magdalena? Eso que dices es lo que siempre hemos asentado y perdón por interrumpirte, pero es así de que no me gusta cuando eso sucede. Creo que deberíamos ver más porque eso no sucede. Porque mira, nosotros los vamos, con nuestras ideas, nosotros los vamos volviendo incapaces. No es que realmente sean incapaces, que ya no puedan, sino que nosotros los vamos incapacitando. Porque no, ya es viejo, ya es mayor, ya esto, ya lo otro. No sé, tú dime, tal vez yo estoy equivocada. No, 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 es correcto. Como lo hemos hablado, nosotros está parte del cambio de esta nueva idea hacia el adulto mayor, porque nosotros mismos ya se pensionó y ya no queremos que haga nada. O la mamá, este, tuvo, no sé, una caída y ya no queremos que se mueva. O tuvieron algún tipo de enfermedad, se debilitó y como le duele, pues ya también provocamos la inmovilización. Y esto es lo que nos causa deterioro en el adulto mayor. O sea, nosotros mismos los volvemos incapaces y los limitamos, en vez de rehabilitarlos y de animarlos para que vuelvan. Y por supuesto que brindarles instrumentos para que sigan en movilización, ¿no? A veces también el adulto mayor no quiere usar bastón, con lo que más nos presentamos cuando sugerimos el uso de aditamentos, como el bastón, como la andadera, es que les da vergüenza. O que salgan a pasear, que los saquen en una silla de ruedas, no quieren que la gente los vea. Les da vergüenza que la gente los vea en esa situación. Entonces se encierran, se enclaustran y es más difícil. Muchas situaciones deben de haber para que tengan este sentimiento, ¿no? A veces pienso yo, y bueno, también lo que dicen ellos, el aceptar la vejez, el aceptar este cambio, que viene siendo, como lo hemos dicho, falta de cultura y falta de información. Es natural, pero lo llevamos como al extremo. Sí, es verdad que las capacidades mentales y cognitivas no es que cambien o que ya no funcionen, sino que se vuelven más lentas, pero la capacidad está. Sí, también igual en el movimiento, pues ya a lo mejor el desgaste articular los hace caminar más despacio o el músculo, pues por la misma edad, muchas veces a falta de ejercicio, a falta de buena nutrición o por alguna situación, y por propio de la vejez se va haciendo más pequeño. Entonces es más lento, pero no quiere decir que no tengan la capacidad. Volvemos a lo mismo. Entonces también nosotros, ay, no, no, no le duele, siéntelo, siéntelo. Y ya no mueven de ahí a la persona. Sí. Ya no la motivamos, ya no hacemos nada porque no lo molesten, no quiere ruido, no quiere esto, no lo saquen y bueno, sí se complica. Bueno, ¿sabes, Magdalena? Cuando te escucho decir eso, pienso que lo más correcto sería que nosotros hablemos con nuestro anciano por qué no quiere usar la silla, por qué no quiere usar el bastón. Es cuestión de dialogar. Vuelvo y repito lo que habíamos dicho antes. Sé que será muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos ya nosotros nuestra vida, nuestras ocupaciones, pero, pero, este, bueno, pues pensar siempre en eso, de que nosotros también vamos a ser mayores, vamos a llegar a viejos también y creo que no vamos a querer que no se interesen en nosotros. Entonces, pues sí, decías antes también que es un cambio total que tienes que hacer en tu vida, sí, y yo lo veo así. Fíjate que yo, sinceramente, esas pláticas me sirven mucho contigo porque digo, ¡guau, caray! Tengo que ir pensando en cómo, cómo voy a modificar mi vida cuando ya mi madre venga a vivir conmigo. Sí, tienes que ir pensando en todo eso. Creo que desde, si te vas, si te vas preparando desde ahorita, si te vas preparando desde ahorita para ese cambio, cuando llegue, pienso que ya no va a ser tan difícil. Yo, bueno, yo así lo veo, no sé. Definitivamente, es una planeación, entonces ya está en tu mente, ya está estructurado y claro que no te será tan difícil. Sí, exacto, sí, entonces, bueno, bueno, entonces, Magdalena, sí, nuevamente gracias y pues continuamos, de verdad, excelente, excelente lo que tú nos dices. Y sabes, lo que me encanta es de que así lo podemos escuchar, porque, bueno, yo no me aburro leyendo, pero hay gente que dice leer, ¡ay, ven tantas letras! Porque lo que tú nos estás comentando, está escrito, es mucho, y tú no los haces más fácil, así es que pues, gracias, yo sé, muchas ocupaciones tú, pero que nos los compartas, está súper, súper, súper. Adelante, por favor. No, pues gracias, tratamos de precisamente facilitar la información y que llegue por todos los medios. Exacto, de eso se trata. Bueno, adelante, por favor. Bueno, para diagnosticar algún tipo de discapacidad, pues se va a hacer una valoración en el estado de salud y el estado funcional del paciente y su discapacidad ante el uso de escalas de medición de las actividades básicas de la vida diaria, de las actividades instrumentales y de otras escalas de medición clínica y determinar el impacto de la discapacidad en la vida del paciente. Una de las cosas que hacemos nosotros como asociación, parte de lo de Ailantus, es hacer un primer visiteo donde hacemos este levantamiento de escalas donde se valora, se toma la información sobre precisamente movilización, de las actividades básicas, lo que acabamos de decir, sobre situación psicológica, se hace una medición a ver qué tanto está el paciente consciente en estado y en forma, también del estado físico, a ver cómo tiene su cabeza, si tiene alguna herida, si tuvo algún accidente, alguna fractura, aunque haya sido muchos, muchos años atrás, las mujeres, cuándo fue su menarca, toda esta información, cuántos hijos, cuántos embarazos, y también hacemos una escala de valoración para el cuidador principal, se llama escala de SARI, donde valoramos qué tanto está destresado o no el cuidador principal, que también es muy importante, como ya lo hemos hablado, que pueda también estar en una situación emocional, física y psicológica óptima para estar atendiendo, y si no, pues también se hace un abordamiento para poder solucionar el problema, porque sí es muy importante que también el cuidador principal esté en óptimas condiciones, si no, se nos va primero, que el adulto mayor. Sí, fíjate que eso que nos dices es muy importante, Magdis, porque es como dice el dicho, cuando, si nosotros estamos bien, por ejemplo, en una relación de pareja o de padres a hijos, si la madre no está bien, no puede dar, no puede estar bien para sus hijos, se tiene que amar, respetar y cuidar a ella misma primero, y fíjate, te voy a decir una cosa, me acuso de que hoy pienso así, pero hace unos nueve años, le dieron la oportunidad a mi hija de hablar frente al público, y ella dijo que qué era lo que a ella la haría sentir bien, y ella dijo, lo primero, lo primero, mi madre es una buena madre, pero nunca se preocupa por ella, dice, y eso, eso a mí me acaba, porque mi madre no se cuida a ella, quiere estar, quiere que nosotros estemos bien, pero no se cuida a ella, yo me quedé así, entonces ahora que tú nos dices esto, es cierto, el cuidador tiene que estar muy bien, para que así pueda dar un buen, a un buen cuidado y amor a su, a su anciano, a su adulto mayor, entonces, es bastante, bastante lógico, y me gusta que, que, que se interesen en eso, quiero preguntarte algo Magdalena, eso, eso ustedes, ese servicio está brindando ahorita el centro, eso es lo que, Ailantus se preocupa cuando, cuando hay un cuidador, cuando hay, cuéntame un poquito de eso, perdón, creo, tal vez me voy a salir, pero es necesario saberlo. Claro que sí, sí, porque el problema no es nada más del adulto mayor, sino de la familia, no recuerdo en qué programa, lo estábamos hablando, de, de que aquí va de la mano, el adulto mayor, o el paciente, junto con la familia, y siempre va a haber una persona de la familia, que va a ser a quien se le recarga todo, que viene siendo el cuidador principal, ya sea el que se lo pudo llevar a su casa, o a lo mejor es el hijo único, o a lo mejor es su nieto, tenemos el caso de una familia, donde la nieta salió de estudiar, para poder cuidar a, a su adulto mayor, porque no había quien más, se presenta esta problemática, imagínate, la chica, pues, dejó una carrera a medias, donde todos sus planes futuros, pues, están frustrados, con toda la disposición de hacerlo, pero aún así, pues, viene esta parte emocional en ella, que, que sí le causa, pues, incluso hasta una depresión, ¿no? o una tristeza, porque está teniendo un duelo, de haber tenido sus pérdidas, igual nos pasa con cualquier cuidador, que tú dejas tu vida, o sea, claro que también depende del, de, de la patología, de tu adulto mayor, porque igual te puedes traer, a tu adulto mayor, cuando es completamente, independiente, el problema más grave, que aún así hay cambios, pero el problema más grave, es cuando llega, el adulto mayor, dependencia, porque tuvo una caída, y tuvo una fractura de cadera, o porque tuvo un evento, eh, cerebral, donde, ya no quedó de la misma manera, no sé, eh, hay mucho tipo de, de patología, alguna, discusión renal, del hígado, o qué sé yo, entonces, es ahí donde viene, el problema más fuerte, por eso nosotros tratamos, de informar, a manera de prevención, pero sí, volviendo, el cuidador principal, es igual, o más importante, incluso que el paciente. entiendo, no, y qué bueno, que, que se puedan interesar en eso, que haya esa, eh, a ver, estoy escuchando ahora mi eco, no sé si, eh, tienes el volumen allá muy alto, Maltis, no, de hecho no he movido nada, no, no me escuchó, eh, no, tú te escuchas perfecto, y qué bueno que haces esa pregunta, sabes, quiero decirte que estoy muy contenta, tu voz se escucha perfecta, tenemos un audio, nuestra audiencia está escuchando, como no te imaginas, y, y, bueno, aprovecho, ya que te interrumpí, aprovecho, a ver, otra vez, Asociación Mexicana para la Atención del Anciano AC, esa tú la manejas, ¿verdad? ¿Tú hiciste esa publicación? Sí. ¿O la hizo Ana? ¿Quién? No, yo. O tú, ok, ok, entonces, para, para poner allí el link del, de dónde se pueden meter ahorita ahí, muchas gracias, mira, Magdis, veo que tú bien ocupada para, para, bien atareada, para conectarte, y aparte haciendo una publicación, muchas gracias, eso es muy importante que nuestra gente sepa, y gracias a toda esa gente que está conectada, eh, en diferentes partes del mundo, yo quisiera mencionar por, eh, bueno, por nombres, pero, eh, desafortunadamente, son muchos cada vez más, y me encanta saber que les interesa lo que estamos haciendo, porque aparte, la información que tú nos brindas, Magdalena, eh, no, no está limitada a México, que es de donde, desde donde tú estás, desde Tlaquepaque, Jalisco, eh, sí, de Tlaquepaque, ¿verdad? ¿o me equivoco? Sí, así es. Tlaquepaque, ok, eh, nosotros, esta información la podemos usar aquí en la China, donde quiera que estemos, entonces, de verdad, muy importante, gracias mi gente bella, y bueno, eh, no más, Luz Isbelia, Camejo Santana, que está allá en Bogotá, Colombia, muchísimas gracias, hermosa mujer, por siempre estar allí pendiente y presente, y por gustar de la información que brinda Pasión en Latina Radio, te diría adelante, por favor, Magdalena. Sí, gracias, ahorita que mencionas la página de, de Facebook, eh, decidí abrir otra página, eh, no te había pasado, no sé si te envié invitación, que se llama AMA, con la sigla de la asociación, Ailantus. Ok. Sí, porque, eh, bueno, esa página va a ser exclusiva para ver el, el proceso de construcción, todos los avances que se vayan teniendo respecto a la construcción del centro. Ok, entonces. Y va a ser como para que la gente tenga ese seguimiento, eh, para que vean en dónde, eh, se, dónde está su dinero, sus aportaciones. Ok. Que, en, esta semana ya colocó, eh, eh, las ventanas, con sus cristales, faltan las protecciones, ya me parece que esta semana iba a ver, ah, iba a ver la posibilidad de ya instalar la puerta, que también, ya, nada, nada más será para la instalación, y bueno, nos falta la pintura, nos falta el piso, para ya podernos ir para allá. Bueno, Magdalena, primero que nada, eh, perdón, eh, yo soy tan, tan así como, ay, no sé, no, no te puedo decir así, emocionada, apasionada de todo, pero, me da tanta alegría saber lo que tú me estás diciendo, que nos compartas esto, ¿sabes por qué? Y saber que se, que hay la posibilidad de que se vaya muy pronto, porque, bueno, eso es algo que, que es de todos, es algo que, que todos los que hemos ido participando, eh, estamos porque, porque creemos en ese proyecto, y creemos en el trabajo de ustedes, muy, muy fuerte, por cierto, entonces, eh, ahorita que dices que alguien donó puertas y ventanas, oye, entonces, también se podría, como donar material, o donar cosas así, definitivamente, claro que sí, de hecho, sí, fue la donación, y, y que, siempre, estas personas, pues, piden este anonimato, ¿verdad? Cuando, no nos dicen, yo aprovecho, y los públicos, tú dices, no me hubieras dicho, no me dijiste, lo siento, donde sea, pero la mayoría de la gente, si no, no quiere, que se sepa, pero claro que sí, en especie, por supuesto, cuando se estaba construyendo, pues, una persona donó varillas, otra llevó el camión de la arena de río, otros llevaron un millar de ladrillos, este, bueno, y así es como ha ido, construyéndose poco a poco. Bueno, entonces, creo que, ay, perdóname, perdóname, hermosa mujer, porque yo sé que yo te, yo pido, como molesto, yo siempre, Magdis, puedes hacer esto, Magdis, puedes hacer el otro, lo que tú quieras, pero ahora te voy a molestar, con que me mandes una lista, administración, arroba, pasiones latinas, revista punto com, que me mandes una lista, de materiales, que se pueden donar, porque se me acaba ocurrir, que mucha gente, es que acá, mira, acá vive tanta gente, del estado de Jalisco, y bueno, de otras partes también, y que les puede interesar, entonces, mucha gente, tienen allá, su familia, entonces, lo que voy a hacer, cuando, aunque todavía no se lleve a cabo el evento, pero también durante el evento, decir, no tienes dinero para donar, comprometete, allá estás, ¿qué vas a donar allá? ¿qué puede sonar para el centro? Eso, me gustó mucho, entonces, a ver, estoy abriendo acá la página, del centro, dime otra vez, nada más, es AMA, ¿verdad? O AMA. AMA, AMA, son las siglas de Asociación Mexicana, para la Atención del Anciano, AMA, Ok, y acá, hay lantus, hay lantus, creo que ya lo tengo, tiene la, a ver, tiene, aquí viene, tiene la, creo que sí, ya le, creo que ya tu servidora le dio like, a ver, vamos a ver, si ya le dio like, aquí me va a aparecer, Sí, ya le dimos like por allí Aquí estoy y ahora mismo lo voy a poner en la pantalla Entonces, para que nuestra gente vea que lo que tú nos dices es cierto Oye, muy contenta, de verdad, excelente información y tanto trabajo que tú estás haciendo, mujer Por acá vamos Y pues continuamos, continuamos, Magdis, con la información, por favor Claro que sí, porque ya nos emocionamos, ¿verdad? Sí, no Nada más les digo que ahí pueden ver toda una secuencia de 30 fotos Desde el terreno que estaba sin hacerse nada hasta como está ahorita Una secuencia de 30 fotos, bueno, entonces ya aprovecho para que me digas dónde exactamente las busco Veo acá unas fotos y entonces puedo correr Dentro de la página, dentro de la página de la primera publicación o la segunda publicación No recuerdo Este, es donde está la secuencia, un álbum de fotos Un álbum de fotos No sé si puedes bajarle un poquito a las páginas, a las publicaciones, perdón Oh, acá están, ya las vi, ok En un momentito más, déjame, voy a dejar poquito la página desde el inicio Mientras que tú y yo hablamos Y en un momentito más, mientras que hablamos, voy a ir, le voy a dar clic a las fotos Y las voy a ir corriendo para que nuestra gente vea Qué bonito Sí Y ya después pienso que al ver todo eso se me van a ocurrir preguntas Y entonces te voy a preguntar Ok Perfecto, yo en examen cada semana contigo Muy bien, me gusta mucho eso que estamos viendo porque como dices tú Dijiste una palabra súper importante, Magris Para que nuestra gente vea dónde está su dinero Así es Así, así es que bueno, entonces continuamos Claro que sí, bueno Para tener una buena vida independiente pues hay que tener prevención respecto a las discapacidades, ¿verdad? Hay que procurar prevenir caídas Prevenir que si tienes alguna situación de hospitalización, alguna operación, alguna situación de estas No se prolongue su reposo, sino lo más pronto posible En cuanto al doctor de la indicación Comenzar la retación y las actividades Evitar, bueno, prevenir amputaciones Bueno, ahora sí que Esto pienso yo se refiere o se puede referir Cuando una persona es diabética Y ya sabemos que su cicatrización pues no es igual a la de los demás Entonces evitar lo que se llama Por ejemplo, a veces la uña de los pies Como se crea, ¿no? El pie diabético Una uñita enterrada o una mal cortada de uñas ya nos causa una herida Que se puede hacer grande Y bueno, llega hasta la amputación Entonces sí es como tener ese cuidado También el dolor lumbar Acá en las caderas Prevenir Ay Dios, esto lo repetí, perdón Como tratamiento Bueno, pues controlar el dolor Y tener terapias ocupacionales y físicas Como recuperar la movilidad y la fuerza Con actividad La alineación postural A veces si fue una operación De la espalda Bueno, de la espina O traen un dolor Por lo que le llaman el nervio siático No quieren enderezar Se les causa mucho dolor estar Derechos Incluso hay unas fajas Con fierros No sé si las han visto Son muy incómodas Son muy grandes Que los forzan Se la colocas tú Y los forzan a estar derechos Y pues sí les causa el dolor Pero vaya, es necesario Por eso hablamos de que como primer punto El control del dolor Sí, podemos poner la faca Y le damos su pastilla De contra el dolor Y pues todo es por tu bien Al final de cuentas, ¿no? Como dice el anuncio, ¿no? Es por tu bien Pero a la vez O sea, aunque use la faja Pero sin olvidar De que está sintiendo el dolor Y entonces darle un tratamiento Para el dolor, ¿no? Exactamente Porque muchas veces Hay algunos doctores Yo no digo nombres, ¿eh? Muy bien Que creen que con un paracetamol Es suficiente para aminorar su dolor Ajá Entonces, no, no siempre Aquí hay que estar atentos a esto Porque ya tiene una polifarmacia Que ya toma ocho medicamentos No le quieren agregar uno más Y bueno Una serie de complicaciones Muy cierto Perdón Sí, sí, sí Yo te escucho Solamente afirmaba Muy bien Acá estoy ya corriendo las fotos Ok Reducar sobre la sensibilidad Y la cicatrización Bueno Habrá partes donde Se vuelve doloroso O muy sensible Depende de la situación Pues hay que Hay que Reducar a nuestro cerebro Que esta parte Ya quedó de esa manera Y hay que tener aceptación, ¿no? En el equilibrio Que la gente pierda el miedo Como decíamos Hay aditamentos para que Puedan caminar Un solo paso Tanto de emoción Ver la placa de Ailantus Magdalena Sí Yo recuerdo La primera piedra, ¿verdad? Sí, sí, sí Recuerdo que le hicieron Hicieron algo Creo que un convivio especial Para cuando Para cuando se mostró Esa Se colocó la primera piedra Sí, sí, sí ¿Verdad que fue entonces O estoy mal? No, sí, sí Fue ahí Fue entonces Veía la cara del doctor Tan feliz Este De verdad Que yo comparto Esa felicidad Y ahorita la veo Y me llena de tanta emoción Porque Ya Pues prácticamente De que De que conozco al doctor Y de que sé Del centro Ailantus Ya Son dos años Ya va Hacia tres años Y Y ver Todo esto Pues no De verdad que Wow Digo yo Si Si nuestra gente Nos apoyara más Y no me estoy quejando Pero si necesitamos El apoyo Entonces Si nos apoyara más Yo pienso que ustedes Ya estuvieran allí Entonces Después de estas fotos Voy a poner en la pantalla Nuevamente El número de cuenta Magdis Sí Para que nuestra gente Vea lo que está pasando acá Y pues que nos puedan apoyar Como digo Un dólar Que nos depositen En esa cuenta Es Un dólar Un dólar Entre millones de mexicanos De latinos Que vivimos acá En los Estados Unidos Bueno imagínate Que no se haría No maravillas Muy interesante Fíjate ahorita Nada más para irnos Necesitamos Los treinta y seis metros Cuadrados de piso Y una cubeta de pintura Para podermos Este Ir ¿Cuánto? ¿Qué es lo que necesitan? Una cubeta de pintura ¿Y qué más? Una cubeta de diecinueve litros Y treinta y seis metros cuadrados De piso Es realmente Poco Pero pues Los recursos Exacto Van a decir Pues entonces Ustedes Híjole De verdad No se puede Porque hay prioridades Estamos Se acaban de pedir Las despensas Que vamos a repartir Esta semana Este Se acaba De hacer La donación De una De una estufita Para unas personas Que estaban Cocinando en leña O sea A veces Si llegan Gastitos Pero pues Hay que ver Prioridades Entiendo Bueno Pues entonces Lo que necesitan ¿Perdón? No nada Eso Prioridades Nada más Sabes de que Nuestra gente Entonces Eso es lo que Tenemos que poner Atención Hago la invitación A toda la gente Que nos está Escuchando No es solamente La información La información Que Magdalena Nos proporciona Es súper importante Y yo Me tomo el atrevimiento De interrumpirla Para hablar acerca De que necesitamos Donaciones Porque de verdad Necesitamos donaciones De verdad Necesitamos el apoyo De verdad Necesitamos De que haya De que ellos estén De que el doctor Que Magdalena Estén en el centro Para brindar un mejor servicio Y para que puedan Abarcar más Entonces Vamos hacia adelante Voy a hacer Rápido Una pequeña prueba Veo muy pequeña La foto aquí La voy a extender En la pantalla Me dice Si si logró Cubrir la pantalla Magdis Tú continúa hablando Y ya nada más Me interrumpes Cuando me digas Que si se extiende En la pantalla Para que nuestra gente La pueda apreciar mejor Así es que continuamos Si yo hago el experimento Sí ¿Qué pasa? Pues yo no veo más Que tu foto hermosa Pero bueno Más de alguien La debe de ver Mi foto Mi persona Es que no quiero abrir La otra página Porque Como el otro día Se saturó Por tantas ventanas Que tenía Cuando Cuando te dije Que había Y que te estaba riendo Porque había cerrado Pasiones ¿Te acuerdas? La semana pasada Ajá Que se tradujo en inglés Y decías ¿Qué es esto? Digo ¿Qué pasó acá? Sí Qué importante Y a mí qué ¿Verdad? Ajá Pero bueno La idea del centro O sea Es también Y principalmente Es tener ya Un lugar Donde la gente Ya pueda acudir Muy bien Sí Porque no hay No hay un lugar Donde la gente Pueda Acudir Es el consultorio Del doctor Pero es como Más general Y aquí sería Ya una cuestión Pues precisamente En función De lo que es El adulto mayor Entiendo Y aquí ya se derivaría Por eso la importancia Pues de ya estar ahí En actividad Y pues también Por situaciones De De Administrativas Pues Porque el terreno Se dio Encomodado Y propio Para las actividades Para lo que se donó Entonces tenemos Que Estar en actividad Ahí Totalmente De acuerdo contigo Aparte de que Aparte de que Sí Bueno Pienso que Y de hecho Es una pregunta Que desde hace días Te iba a hacer Magdis Imagino que Imagino que alguna Gente Como hay tanta Hay tanta Gente Que Que Solamente Pues Les mienten Entonces me imagino Que para ustedes Ha sido difícil No No lo dudo La verdad Pero confírmame tú Que algunas veces Ustedes se acercan Con esta buena intención Que llevan Y la gente Como que no confía Porque dirán Este me está hablando Y al rato No sé qué Y no sé cuándo Porque han sufrido Engaños Me imagino que Eso es lo que Ustedes tienen que Sufrir Me imagino Sí Nunca me lo has mencionado Porque no eres una mujer Que te quejas Pero sí vale la pena Mencionarlo aquí En el programa Para que nuestra gente Se dé cuenta de eso Adelante Magdis Bueno sí Este Me toca Hacer este El tipo de visito La primer visita Y sí Nos hemos topado Con gente Que Pues no No nos recibe No quiero decir Exactamente Lo que nos dicen Y lo que Bueno Lo que me dicen O me hacen Pero sí Hay gente Que no No quiere recibir El apoyo O no acepta Eh La ayuda Porque no tenemos Como que Esa respaldo De tener ya Un lugar Al que puedan acudir Sí Se les dice Del consultorio Del doctor Pero como que No es Lo que Como que Ellos piensan Que no hay coherencia Entre cómo En un consultorio Me vienes a ofrecer Todo esto Ajá Sí Entonces La gente No es Tan fácil Que se deje Eh Apoyar La gran mayoría Sí Eso sí Lo puedo decir La gran mayoría Claro que sí O también existe El abuso Nos ha tocado También tocarnos Con personas Que Que Quieren abusar De esta ayuda De este apoyo Eh Entonces Estamos muy Muy alertas Ahí a A todo esto Pero sí Sí También pasa No somos monedita De oro Exacto Sí No Sí Sí Entiendo Y te digo Porque pasa algo parecido Con pasiones latinas Por la forma que tiene pasiones latinas De trabajar Entonces Están tan acostumbrados A que todo mundo Viene con mala intención Que cuando viene alguien Con buena intención Lo rechazan Por ese miedo Y créeme que la acción Que toma tu servidora Es bueno Lo mejor En lugar de molestarme Los entiendo Entiendo la situación Porque están acostumbrados A que siempre Que nadie tiene buenos sentimientos Que nadie tiene Ese amor Por el prójimo Ese verdadero amor Entonces Pensaba en lo que ustedes Pueden vivir Y sí Así es Pues bueno Espero que Espero que Que ahora Que se logre el centro Pueda La gente pueda confiar más Porque pues ahí están ustedes Para eso ¿No? Sí, claro Bueno Ya lo hacían como más real Exacto Sí, bueno Continuamos Magdis Y yo continúo acá también Compartiendo las fotos Dándole clic Y invito a nuestra gente Para que vaya Y visite esta página Donde tú siempre Nos estás compartiendo Información acerca De los avances Del centro Claro que sí Gracias Bueno Este dentro de lo que es Gracias a ti Dentro de lo que es El tratamiento Pues también Tenemos las ortesis Y las prótesis Que son células Plantillas O las prótesis Los asistentes Para la marcha Como son las andaleras Las ruedas Las sillas de ruedas Los bastones De cuatro puntos De un punto Que se yo Y las ayudas técnicas Las pinzas Los sujetadores Los mangos Las palancas O como decíamos Estas Estas fajitas Que nos ayudan Bastante También tenemos ¿Cómo se llaman? Pues ayudas técnicas En cuestión A utensilios A utensilios Tenedores O cucharas Especiales Con diferentes A las que tenemos Nosotros Que se adaptan A la necesidad Del adulto mayor Sus platos Especiales Con su separación De comida Para que les sea Más fácil Bueno Una serie De aditamentos Vasos especiales Que se yo Y bueno Perdón Cuando hablas De los utensilios A Como lo son Los Cucharas Tenedores Y todo eso Me nace una pregunta Ellos se podrían Dañar Se podrían Sufrir un accidente Con eso O por qué No De hecho Son este Bueno Con los normales Lo que pasa es que Por ejemplo Una persona Que tiene Artritis Reumatoide Que se le deforman Sus manitas Le es más difícil Sujetar un tenedor Normal O una cuchara Normal Y hay unos Tenedores O cucharas Que vienen Como más Anchos Como más Adaptables Incluso se pueden Amarrar en los dedos Se amarran así Como con unas Cintitas Ok Y ya no se mueve Ya no se le mueve Entonces Aunque no pueda Cerrar bien su mano Para sujetarlo Porque Pues no Ya tienen impedimento Para cerrar sus dedos Como nosotros lo hacemos Ya no pueden hacer esto Entonces Ese aditamento Es ancho Es adaptable A su mano A sus dedos Y entonces Puede fácilmente Igual Comer Como Con uno normal O a lo mejor Tenemos vasos Que tienen abajo Antiderrapante Igual Sus platos Porque con No sé Un parkinson O alguna situación De estas Que les tiembla Tanto la mano Al querer agarrar El vaso Lo empujan Lo empujan Y lo tiran Entonces Cuando tiene ya Abajo Un antiderrapante Que se queda Sujeto en la mesa O fijo en la mesa No importa Que lo Que lo toquen Mientras lo agarran Logran tocarlo O tomarlo Y ya se lo pueden Llevar a A la boca Sin Lo tiran O su plato Igual Que por la misma El mismo temblor Que tienen No puedan agarrar Su comida Y el plato Se mueve Entonces Esto nos Nos ayuda muchísimo Que por lo menos El plato No se mueva Muy bien Muy bien Explicado Gracias Gracias Magdis De nada Y le recuerdo A nuestra gente Le recuerdo A mi amada audiencia Que estamos Mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Desafortunadamente Ahora estamos Trabajando allí Y todavía no está lista Está en proceso Es por eso Que ya no me ven Tal vez esta semana Igual no me van a ver Toda la semana En la pantalla Es solamente el audio Pero nos están mirando También desde la computadora En www.yustreamchannel.com Slash PasionesLatinasRadioTV Ay ya me lo aprendí Me costó aprendérmelo Pero ahí está Sí Ahí está Y también Los teléfonos y tabletas Mediante la aplicación U.S.Train Así es que bueno Muchísimas gracias Mi gente bella Y continuamos Magdalena La línea está abierta También 925-349-4173 Ahí nos vamos Ok Bueno Este El objetivo General De todo esto Es reintegrar Al adulto mayor A la sociedad Haciéndolo corresponsable Del autocuidado En su enfermedad Trónica Y su discapacidad Como decíamos El enfermito Ya le vamos a quitar De hacer todas sus actividades Cuando todavía es capaz De hacer algunas O la gran mayoría Lograr la integración Del paciente A su ambiente Biopsicosocial Generar estrategias Y modelos de atención Que enseñen al adulto A vivir su etapa De vejez Con su enfermedad Y limitaciones De forma autónoma Productiva Y participativa Acabamos de decir Y este Pues bueno Como generalidades Tenemos Información La discapacidad Pues es toda restricción Ausencia de la capacidad De realizar una actividad De la forma O dentro del margen Que se considera normal Para un ser humano Esto dicho por la OMS En el mundo El 10% de la población Presenta discapacidad También datos de la OMS Ok Solamente Perdón por interrumpir Solamente para Compartir con Nuestra gente Para darnos una idea Sí Y que La OMS Es la abreviación Para la Organización Mundial De la Salud Nada más Así es Familiarizados Gracias Magdalena Adelante por favor No gracias a ti Bueno El tipo de discapacidad Más frecuente Es la relacionada Con la movilidad Que es caminar Y moverse Seguida De las limitaciones Para ver Para escuchar Y para atender Su cuidado personal Como es el vestirse El bañarse O comer Imagínense El origen De las dificultades Para caminar Ver Y atender El cuidado personal Predominan La enfermedad Y la edad avanzada Ya que juntas Concentran Entre el 64 Y el 68 Por ciento De las discapacidades Hay que evaluar Clínicamente A un paciente Geriátrico Que difiere De los procedimientos Aplicados A los individuos Jóvenes Debe ser ubicado Y basado En patrones De funcionalidad Anatomía Y autosuficiencia Y calidad Y calidad De vida Aquí es donde Presentamos O se presenta Mucho problema Porque Geriatras Y gerontólogos Son muy pocos Según datos Que saqué Hace unas semanas Para un proyecto Para presentar Un Un escrito Me parece Que hay Treinta y Cuatro O treinta y seis Geriatras En el estado De Jalisco ¿Qué? ¿Solamente eso? Solamente eso Gerontólogos Va a salir La primera generación De gerontólogos Por parte De la UDG Y los que hay Pues han sido Como el doctor Son este ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre Certificados Certificados Por instituciones De Fuera de México Entonces Está el problema Muy grande De que Pues tu adulto mayor ¿A dónde lo llevas? O sea La La Problemática Real es esa Yo no te puedo Como médico Diagnosticar Igual que Que un joven Porque tus funciones Y todo Es diferente Entonces No sé si me explico Pues la problemática Que es Respecto a esto Que no hay especialistas Que atiendan A un adulto mayor Suficientes Para cubrir la demanda Sí, como tú lo dijiste Y claro que sí Claro que sí Magdalena En salud física El estudio clínico Convencional Para identificar Cambios normales Del proceso De envejecimiento También está También está el estado Funcional El estado Mental Y el estado Familiar Social Y económico Sí Que también Se involucran Mucho En cuestión De envejecimiento Ok Evaluar clínicamente A un paciente Geriátrico Difiere de los Procedimientos Ah, pues estoy volviendo A repetir Perdón Bueno, no te preocupes Y aprovecho Aprovecho Te decía Magdalena Que sí lo explicaste Muy bien Lo que necesitamos Es como tú dices Especialistas Certificados Porque pues Un doctor En general Pues no O sea No está especializado En ese Vamos a decir En ese ramo En ese campo Entonces Sí, sí Sí, claro Te entendemos Perfecto Y gracias Por dejárnoslo saber Porque bueno Es una Una buena forma De una vez más Dejar saber Que estamos escasos De personal Y que se necesita ¿No? Uf Así es Bueno Continuamos Magdis Por favor Ok Bueno Como estrategias Vamos a hablar Sobre estrategias Que es estabilizar Y controlar La enfermedad crónica Del paciente ¿Cómo hacemos esto? Realizando vigilancia Estrecha En el manejo Farmacológico Y evolución Del padecimiento Sensibilizar Y concientizar Al paciente Sobre la importancia Que tiene La adherencia A su tratamiento La adherencia A su tratamiento Es que se tome Es que se tome Sus pastillas Que coma Su dieta Indicada Que se rehabilite Cuando el doctor Lo indique Y que realice Las actividades Que le son Este Indicadas Ok Si Buscar Integrar Al paciente En terapia De rehabilitación Motivar Al paciente A revisar Actividad Física Como punto dos Promover Y capacitar Al paciente Sobre su autocuidado Volvemos A lo mismo Cuando pasa Un evento Tendemos A retirarlo De las actividades Y hacerlo Dependiente Y no Es todo Lo contrario Tenemos Que hacerlo Independiente Quisiera Que me diera Cinco segundos Porque trajeron A mi hijo De la escuela Perdón Tengo que abrir La puerta No, no, no Está bien Adelante Por favor Mientras tanto Yo hablo Algo aquí A ver No te preocupes Bueno Solamente Mi gente Bonita Para decirte Dejar de saber Que continuamos Aquí en vivo Desde Concord California USA En el mundo Y para el mundo Y que estamos Aquí hablando Con la Jericultista Magdalena Pérez La Jericultista Del Centro Ailantus Desde Tlaquepaque Jalisco Vía Skype Y como te digo En vivo En vivo Desde Concord California La línea abierta 925-349-4173 Te repito 925-349-4173 Y bueno Yo encantada De poder De poder Compartir Regresé Ah, ya regresó Ya regresó Magdalena Acá está Así es que Continuamos contigo Magdalena Por favor Bueno Solamente Decirte Que aún Tenemos Pues 11 11 15 Minutos Para 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 Continuar Así es que Nos vamos Claro que sí Bueno Como punto Tres Es reintegrar Al paciente A la sociedad Concientizar Al adulto Mayor Y a la familia De las potencialidades Y de las limitaciones Que tiene Información Información Esto es un adulto Mayor Esta es su Enfermedad Esta es Lo que podemos Hacer Lo que no Debemos de hacer Elaborar Un plan familiar Donde todos Los integrantes Contribuyan Y participen Para lograr El bienestar De la familia Y del adulto Mayor Buscar Y asignar Tareas domésticas Que el adulto Mayor Pueda realizar Y le permitan Sentirse útil Dentro de la familia Y que ayuden A que su Actividad Notriz No se Deteriore Elaborar Un plan familiar Donde todos Los integrantes Contribuyan Y participen Para lograr El bienestar De nuevo Buscar algún Taller O club Donde realicen Actividades De terapia Ocupacional O nosotros Podemos Otorgarle También Ese Ese Beneficio Terapia Ocupacional No sé A lo mejor No podemos Tener Un manual O un libro Pero podemos Por ejemplo Ayúdame a escoger El frijol Eso de estar Separando frijolito Por frijolito Ya es una buena Terapia O ayúdame a doblar Los calcetines O ayúdame a doblar Las toallitas De mano Las de la cocina No sé Actividades De ese tipo Nos sirven Como terapia Ocupacional Lo necesitamos Gastar Si es cierto Fíjate que Es lo que decíamos El otro día Incluirlo En las actividades No Incluirlo No excluirlo Incluirlo Una muy buena Muy buen ejemplo Que acabas de Darnos Magdalena Si gracias Y bueno Busquemos dar A nuestros adultos Mayores Una buena calidad De vida Definiendo esta Como Aquella que se funda En el gozo Tranquilo y seguro De una alimentación Suficiente Y de una vivienda Digna De un medio ambiente Estable Y sano De la justicia De la igualdad Entre sexos De responsabilidad De vida cotidiana De la dignidad Y de la seguridad Involucra valores Y derechos humanos Básicos Como la dignidad El fundamento De los derechos humanos Si se carece De ella No se puede reclamar Ni el reconocimiento Ni la vigencia De los propios derechos Si se tiene dignidad Existe la posibilidad Del autocuidado La autorrealización Y la participación En pro de establecer Estilos de vida Y hacerlos extensivos A otros sectores De la sociedad Ok ¿Cómo ves? Es muy amplia Esta definición ¿No? Demasiado Demasiado Amplia Pero En cuestión De idea Pero es cortita Pero muy amplia De todo lo que te dice Exacto Sí Lo que te dice Es bastante amplia Y bueno Lo que decíamos Importante Que nosotros Sabemos O podemos Aprender aquí contigo Cómo nosotros Comportarnos Cómo Cómo Llevar Esta situación Con nuestro adulto Con nuestro anciano mayor Y como también decíamos Hace algunos momentos Ir preparándonos Ir preparándonos Muchas veces podemos decir Bueno Pero es que Aún Aún estoy joven Y mi papá Mi mamá Uy Pues todavía se valen Por ellos mismos Pero irse preparándote Va a hacer recibir Todo eso Con una mejor actitud Incluso Vas a saber Tú Cómo también Comportarte Y qué poder esperar De tu cuidador Cuando tú ya seas Un anciano Así es Se puede pensar En todo Se debe de pensar En todo ¿No? En todo Absolutamente Exacto Sí Magdis Continuamos Y bueno También te quiero Dejar saber Que hace ratito Tenía en la pantalla El número De cuenta De De pasiones latinas No Era del centro El centro de ancianos De Atlantus Ahí lo tenía en la pantalla Y bueno No te lo he No te lo he mandado Te voy a mandar Ambos Para que tengas Los originales Y también lo puedas Compartir en la página Sería buena idea Que también lo compartas En la página Claro que sí Sí Claro que sí Me encanta la idea Claro que sí Te los mandaré Por correo electrónico Bueno Magdis Continuamos Por favor Muy bien Bueno Sería en sí Ya el tema Pero tengo aquí Mi pensamiento Pues Claro que yo Por supuesto Muy muy contenta De que nos puedas Compartir Ese Ese pensamiento Tú también Si nos puedes Decir Que hablaremos La próxima semana Y déjame decirte Que me encantó El día de hoy No quiero decir Que las demás veces No No pero me encantó No pero me encantó Porque siempre te has Escuchado perfecto Un audio Que llega hasta el cielo Por fin Por fin se terminó El problema del audio Bueno pues Los tipos de los tipos de duelo Pues Tengo tus propias decisiones Y se un adulto mayor protagonista de tu historia Comparte solidariamente tu vida Y sea un adulto mayor que se siente útil y necesario Dedica tiempo a tus relaciones personales Y sea un adulto mayor que no teme a la soledad Trata de comprender a los demás Y sea un adulto mayor comprendido Pon el acento en lo que permanece Y sea un adulto mayor con menos sentimientos de pérdida Intenta adaptarte a los cambios con aceptación Y sea un adulto mayor que enseña a saborear la vida Conservando la ilusión por la vida Nos haremos adultos mayores sin darnos cuenta ¡Wow! ¡Excelente! Muy, muy, muy lindo pensamiento Magdalena Gracias por compartirlo Porque bueno Es dirigido al adulto Al anciano mayor Pero nosotros podemos ponerlo en práctica desde hoy Porque así llegaremos Así llegaremos nosotros Llegaremos preparados a esa etapa tan linda Es que realmente somos adultos mayores Pero en etapa joven Exacto En etapa joven Y con más movilidad y todo Pero eso no significa que cuando llegamos a Llegamos a aquella etapa Tenemos que sentirnos inservibles Por lo tanto no tenemos que hacer lo mismo con nuestros ancianos hoy Nuevamente gracias Magdalena De verdad tu tiempo Tu tiempo es tan valioso Y gracias por compartirlo aquí con nosotros Brindando información Y todo con la idea de despertar De crear conciencias Y que nos puedan apoyar en este importante proyecto Del doctor Javier Contreras Martín A quien mando un saludo muy especial Doctor usted sabe que su servidora le quiere tanto Le aprecia tanto Y admira su labor Y por supuesto la labor de esta hermosa mujer Que está a su lado trabajando Y mira pues ahora ya podemos tener información Y esto es bueno porque así Viendo siempre Viendo toda esta programación Y los programas que se quedan grabados Allí en el canal de Youtube De Pasiones Latinas Radio Online y Revista Cuando tu servidora La servidora de ustedes Llega a un lugar A un centro A un nightclub O llega con un negocio O llega con la gente Y le dice Mira voy a hacer este evento Vamos a hacer este evento Pasiones Latinas está organizando este evento Y donde mira lo que pasa Y empiezan a ver la información Y entonces le brillan los ojos Y esta gente Se anima a apoyar Porque ve que no es nada más Como que estoy haciendo esto Pero para quien Si no los conozco Donde tienes historia Entonces este es como Este es una forma Este es una forma De ir preparando el camino Así es que gracias por Por aceptar Gracias por aceptar En compartir tiempo Con tu servidora Y con nuestra gente Magdalena Te deseo que tengas Una excelente tarde Perdón Todo lo contrario Elizabeth Perdón que te interrumpí Pero todo lo contrario Yo agradezco Y el doctor También agradecemos muchísimo De nuevo lo repito El espacio El tiempo También tu tiempo Tan valioso Que vale oro Y el de la audiencia Que nos acompaña Y que esté escuchando Todo lo que decimos Que está semana tras semana O que busca de alguna manera Y dedica su tiempo A escuchar A querer aprender A querer revolucionar De verdad Muchísimas gracias A todos ustedes Y en especial a ti Elizabeth Por el espacio No, gracias Gracias Servidora de ustedes Y con placer Es un placer Tú sabes Que esto no es un trabajo Para mí Porque amo Hacer esto Entonces muy contenta Muy contenta Porque sé que este es un proyecto Es un proyecto verdadero Es un proyecto real Entonces eso En eso es en lo que está enfocado Pasiones Latinas Y bueno Gracias a toda nuestra gente Por el apoyo Te deseo que tengas Una excelente tarde Una bendecida Y fructífera semana Y pues que mi Dios Te siga bendiciendo Con esa fuerza Para continuar Que estés aquí Yo estoy muy contenta De que tú estés en Ailantus La verdad Magdalena Gracias Gracias Nos vemos la próxima semana Mi Dios mediante Gracias Bendiciones Para ti Para todos Hasta la próxima semana Claro que sí Buenas tardes Buenas tardes Y bueno Buenas tardes Buenas tardes Mi gente Buenos días Buenas noches Yo sé que tú mi gente Ve ahí estás En cualquier parte del mundo En diferentes partes del mundo Y bueno Como puedes ver Aquí estaba La jericultista Del centro Ailantus La jericultista Magdalena Pérez De verdad Ya no está ella aquí Ya se fue Estaba vía Skype Y hoy ya me quedo contigo Solamente ya para decirte Gracias nuevamente Yo sola Sí por estar compartiendo Con nosotros Por permitirnos entrar En tu hogar En tu centro de trabajo En tu carro Donde quiera que te encuentres Muchas gracias Y por favor Te pido que No eches en saco roto Mi invitación Te pido de todo corazón Que nos puedas apoyar El centro Ailantus Necesita de tu apoyo Necesitamos terminar de construir Necesitamos que nuestros ancianos Tengan mejor atención Por un centro que realmente Está enfocado en ayudar No en lucrar No en lucrar O no en engañar A las personas El centro allí se encuentra En Tlaquepaque Jalisco Más información puedes encontrar En las páginas Que siempre compartimos Allí en las redes sociales Y bueno También aquí te la comparto Si tú quieres saber directamente Puedes escribir A administración Arroba Pasiones Latina Revista Punto com Y por supuesto Que te voy a brindar La información Nuevamente Gracias Mi gente Bella Muchísimas gracias En este lunes 23 de mayo Del 2016 Cuando ya son las 10 de la mañana Con 53 minutos Aquí en Concord California Tu servidora Ya me voy Pero aquí me quedo Por si gustas llamar Y pedir tu canción favorita De nuestros nuevos talentos 925-349-4173 Te repito 925-349-4173 O escríbeme aquí En las redes sociales De verdad Muchas gracias Mi gente Y quédate con la música Con la buena música Desde aquí Hasta las 12 de la noche Y en la noche También nos vemos Con bien mal En la tarde A partir de las 8 de la noche Tiempo de California 10 de la noche Tiempo de México Bien mal Hoy con un importante tema Así es que no te lo puedes perder Y mientras tanto Te digo Continúa en compañía En sintonía De la buena música La música de nuestros nuevos talentos Recuerda que aquí Cero música pesada Cero música violenta Y cero narco corridos Además Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Ahí nos vemos Y nuevamente Polo Rey De Guanacote Por el mundo Gózalo Gózalo Mami Dime que te gusta Nena Ay Dime que te gusta Mami Dime que te gusta Nena Ay Eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendan Camarón Caramelo Información Entrevistas Y temas de interés De y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio Y es para gente Como tú Tu mano arriba Cintura sola